Señoras y señores, el cantorcito del dúo con Pedro Cebedo Díaz-Bajón. Yo sufrimos pena de amorosa. Alguien se vio, él agitó. Y la verdad es que ella agitó, antes que ella agitó. Bueno, yo quería contarles esta canción. ¿Sí? ¿Qué te dijo mamá de las chicas? Bueno, mamá me dijo que las chicas son así. Son así. Alguien era mi novia, mi amada, mi amor. Era la luz de mis ojos, el temblor del pantalón. Una tarde de paseo, yendo a la orilla del río. En cuanto salió y bailé, Angelina se cayó. Quise interrumpir, esa sin una visión. Dejé de ver su cintura, su mentón, la risó y su pelo la ririó cuando la atajó. Observe cómo se hundí, dando rizos de, ¡socú! Yo decía, Angelina, no te asustes, que es peor. Bye, 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 angela. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Angelina se hundía y volvía a salir y la gente enfurecida me defendía a mi hija. El señor acá sufriendo y usted que no hace nada por salvarse señorita, el amor así no se paga. Angelina que gritaba sin que la pudiera oír, no entiendo qué me pides, no sé qué quieres decir. No comprendo esas señas tan extrañas con los brazos, llena de los ruegos y más clara, por favor. Finalmente, se hundió y ya no salió, la gente gritó, ¡Tranidón! Abandono a su amor, eh. Selena, no me importa lo que la chusma me diga, yo sé que no voy a beber, porque viene el que me querías, uh, 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 uh. ¡Bye, bye, 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 I'm dreaming now! ¡Bye, bye, 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 voy! ¡Bye, bye, 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 I'm dreaming now! Bye 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 y a la tigre y a los hermanos de la madre y a Luis Gisetti muy bien, gracias Juan Pedro